En el marco de las acciones preventivas y de control para garantizar la seguridad ciudadana, se llevó a cabo una caravana de la seguridad en el municipio de La Paz. Esta iniciativa tiene como objetivo principal reforzar la presencia policial en las calles y brindar mayor tranquilidad a los ciudadanos a través de patrullajes, registros y control de antecedentes tanto a personas como a vehículos. Gracias nuevamente por ese apoyo incondicional para poder lograr en el municipio de La Paz la tranquilidad que todos los pacíficos anhelamos. Aquí está la Policía Nacional, el Ejército Nacional, haciéndonos ese acompañamiento con ese pie de fuerza que se ha aumentado en el municipio de La Paz. Teníamos 40 efectivos, hoy por parte de la Policía Nacional tenemos 30 efectivos y 36 militares para brindarle la seguridad a todo el pueblo de La Paz. Durante la jornada, diversos equipos de seguridad realizaron un amplio patrullaje por diferentes zonas estratégicas del municipio. Se ejecutaron operativos de registro y control a personas que transitaban por el área, con el fin de verificar antecedentes penales y prevenir cualquier actividad ilícita. Además, se inspeccionaron motocicletas y vehículos. El despliegue de la caravana no solo sirve como medida de prevención, sino que también refuerza la confianza de la comunidad en las fuerzas del orden, brindando una sensación de seguridad al saber que la vigilancia es constante y efectiva. Las autoridades locales y policiales recalcaron que estas acciones serán continuas y se realizarán en diversos sectores del municipio. Como parte de un plan integral de seguridad, la colaboración de los ciudadanos es esencial y se exhorta a todos a cumplir con las normativas de tránsito y seguridad. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.